Música 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 para seguirte amando con la vida, te despertaste todo, ha sido linda, no me quedan así, no sé qué cosa, pero callé tu boca, mis besos, y así pasaron muchas, muchas horas. Música 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 Un sueño dorado, y obligando a que voy, moriré en tu adiós, me dolió desgraciado. Si quieren saber, fue mi pasado, eso es preciso decir, que me contó, mentira, le dije que era el sueño dorado, que no sé, que triunfó en el amor, y que nunca he llorado. Deja que salga la luna, deja que se le da el sol, deja que caiga la noche, valiente ese, nuestro amor. Deja que las estrellitas, me llenen de inspiración, cuando desciende cositas, no oigo mi vas, por el sol. Yo sé que no hay en el mundo, tan amor como el que me das, yo hice que noche a la noche, yo valiente esa noche más igual. Dice que noche a la noche, la gestión lo máximo. Sabes mejor que nadie, que me fallaste, que lo que prometiste, se ha hecho el ligo, sabes la ciencia cierta, que me fallaste. Y aunque nadie te amaba, diga que yo, que no estoy de razones, parece pesarte. Y sin embargo quiero, que seas feliz. Y allá en el otro mundo, que sin miedo hay tu impresión, ya, y que el blanco es tu memoria, me pone a mí. Y yo siempre pregunto, ¿qué no te quise? Dice, dime que te engañaba, te cuido peor, ay, amigo, y extene a mí la fuerza, de lo que pase. Cúbrete tu espalda, y doblo. Y allá en el otro mundo, que sin miedo hay tu impresión, ya, y que la nuve hay tu memoria. Me pone a mí, porque va a tu agón. Y allá en el otro mundo, que sin miedo hay tu impresión, ya, y que la nuve hay tu memoria. Y allá en el otro mundo, que sin miedo hay tu impresión, ya, y que la nuve hay tu impresión, ya, y que la nuve hay tu impresión. Con una sonrisa, por cierto, tan linda con mi emoción Tú eres grandiosa cuando me enamoré, sentí que tu quedó Era la primera vez que te enviaba, cuando fue la tienda Nunca lo olvidé, te dije que me lo regalé Me divisa en tu oído, igual son aros a los otros Me divisa, me divisa hermosa Eras un ángel, me divisa hermosa Y depende, háblate de ti De todos tus ojos, cuántos años tienes a ti, te dedicas Si sales a alguien, igual y con suerte, te encuentro solita Y dime que opinas que es el chido del amor a la primera pista La verdad yo sí, háblame de ti Cuéntame tus pensamientos si a través de alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre hoy está ocupado Porque a mí yo creo que a partir de hoy a mí me lo ha rotado Esa eres tú, háblame de ti Ojalá digas que estás disponible solo para ti Dame mi fe y ella me sonreía Y que te separe la luz de nada que le decías Y que no te separe la luz de nada que le decías Y que no te separe la luz de nada que le decías Y que no te separe la luz de nada que le decías Y que no te separe la luz de nada que le decías Y que no te separe la luz de nada que le decías Y que no te separe la luz de nada que le decías Y que no te separe la luz de nada que le decías Y que no te separe la luz de nada que le decías Y que no te separe la luz de nada que le decías Y que no te separe la luz de nada que le decías Y que no te separe la luz de nada que le decías Y que no te separe la luz de nada que le decías Y que no te separe la luz de nada que le decías Y que no te separe la luz de nada que le decías ¡Gracias! 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 ¡Gracias!